Escúchame, escúchame Si le echo de mí está mi corazón Dime por qué, dime por qué De todas no templo a mi corazón Piensa en usted el sueño Piensa en usted el sueño No me queda el sueño Espérame, espérame No hay nada de muy tarde ante de mí Escúchame, escúchame Al orden tiene nada entre ti Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao No hay no, no hay no, no hay no No hay no, no hay Me he olvidado, me he olvidado Y me quisiera que era esto de ti Me he olvidado, me he olvidado Yo no metes mundos para mí Reña de capao, suena capao Suena ya capao, suena capao Me he olvidado, me he olvidado Laí, 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 laí Lailo, lailo, lailo Lailo, 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 lailo Lailo, lailo, lailo Lailo, lailo. Lailo, lailo, lailo Lailo, lailo. Lailo, lailo, lailo Lailo, lailo, lailo 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 Lailo, lailo, lailo 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 Lailo, lailo